Iniciamos rotando los pies hacia afuera, elevando las puntas, inhala, flexionando las rodillas, exhala y extiende las piernas. Sigue repitiendo el movimiento, cuidando la respiración. Mantén los talones arriba, flexiona las rodillas y pulsa, inhala y exhala y mantén los movimientos. Música Rotando las puntas de tus pies hacia afuera, mantén el pie derecho adelante, inhala flexionando las rodillas, exhala, salta y cambia pie izquierdo adelante. Sigue moviéndote. Música Abre tus piernas más allá del ancho de tus hombros. Rota las puntas de los pies hacia afuera, flexiona las rodillas, sube los talones, inhala al bajar, exhala al extender. Música Regresa a la postura anterior, sube los talones, flexiona las rodillas. Música Regresa a la postura anterior, sube los talones, flexiona las rodillas. Inhala profundo, baja y pulsa el movimiento. Música Música Inhala profundo, flexiona las rodillas. Exhala, extendiendo las piernas y despegando todo el piso. Junta los talones, apretando los glúteos. Vuelve a caer inhalando, exhala y vuelve a despegar. Música Baja una tabla, vas a caminar hacia afuera, empezando por tu pie derecho, después el izquierdo y regresándolos al centro. Sigue moviéndote. Música 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 En una tabla alta, extendiendo los brazos, salta alejando ambos pies del centro y salta de regreso juntándolos. Sigue moviéndote afuera y adentro en un jack. Música Flexiona tu pierna derecha frente a ti, extiende la pierna izquierda hacia afuera, inhala profundo, alargando tu brazo derecho llevándolo a la punta de tu pie izquierdo. Regresa a una tabla y empuja hacia arriba, llevando tu pierna derecha hacia atrás. Sigue repitiendo el movimiento, cuando escuches la campana, cambia de lado. Música 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 Gira boca abajo, posición supina, alarga las piernas despegando las rodillas del piso, abre tus piernas al ancho de los hombros, inhalando, exhala y cierra juntando los talones. Música 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 Mantén la postura anterior y haz movimientos más cortos y rápidos chocando los talones, alarga las piernas, aprieta los glúteos, ya vamos a terminar. Música Música Perfecto, felicidades, muy buen trabajo, completa el entrenamiento repitiéndolo dos veces más para un mejor resultado.